Estamos poniéndonos, estamos en primer lugar agradeciendo la visita de la consultora de OPS, una antigua amiga mía, está con nosotros acá trayendo una serie de proyectos que vamos a llevar adelante con la OPS, con quien estamos trabajando muy de cerca en varios temas. Y ahora estamos acompañando el lanzamiento de la red parlamentaria de seguridad vial que se lanza hoy, ¿verdad? Apoyado por ellos y bueno, estamos poniendo sobre la mesa una serie de proyectos que queremos continuar trabajando con ellos. Estamos aquí porque tenemos una reunión para lanzar una red de parlamentarios en seguridad vial y es como una semilla para tener parlamentarios que nos pueden ayudar a mejorar las leyes para mejorar la seguridad vial. Entonces nosotros recomendamos leyes para el tema de límite de velocidad, de beber y conducir, uso de cinturón de seguridad, cascos y transporte seguro de niños. Que eso está comprobado, hay evidencias que si mejoramos las leyes vamos a contribuir a bajar la mortalidad y las lesiones causadas por el tránsito. ¿Esos serían los temas más preocupantes hoy día que atañan a la sociedad? Sí, claro. Nosotros tenemos que... La principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 30 años son las lesiones en el tránsito. Y aquí en Paraguay tenemos que más de 52% de las personas que fallecen son usuarios de motocicletas. Es otra cosa que también nos preocupa. Y queremos con la ayuda de los parlamentarios mejorar las leyes y ayudarnos también a hacer cumplir las leyes. Porque a veces tenemos buenas leyes pero no las hace cumplir, no las hace aplicar. Entonces el objetivo de la reunión es un poco estimular que tengan buenas leyes y que también las apliquen.